Y antes de entrar en tema, vamos a ir de inmediato al Fuerte Estiuna en Caracas, donde se está generando información de último minuto. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esquivo. Nace en el esquivo. De ales siempre. Traidores nunca. Y comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Alferez Auxiliar. Franger Josecha Sin Primera. Comandante de Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Como fieles herederos de las glorias de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida alma mater. Cuna de la Revolución Bolivariana y Crisol. De la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria. Comprometidos con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe le informa que la prevención se encuentra sin goberto. Muy bien. Siempre complacido y motivado de venir a esta academia llena de saberes y de compromiso. Y será siempre bienvenido a nuestro salario de YouTube. Todo lo que nos va a tener. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y miremos y vencerá. El sol de Venezuela nace en el equipo. Nace en ese equipo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirarnos. Muy bien. Chávez sigue. Iniciamos esta transmisión desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano ubicada en Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos espacios a propósito del acto de ascensos al personal profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es recibido a esta hora por los comandantes generales de los componentes del cuerpo castrense. Conversa específicamente con el comandante general de la milicia bolivariana, el mayor general Carlos Leal Tellerí. Asimismo, lo acompañan el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Richard López Vargas. El comandante general de la aviación, mayor general Pedro Alberto Julián. El comandante general de la Armada, almirante Giuseppe Alessandrello. Así como también está en compañía del vicepresidente sectorial para la soberanía y seguridad política general en jefe, Vladimir Padrino López. Y ministro del poder popular para la defensa, así como también el comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo. Para participar en este importante acto de ascenso a grados superiores de profesionales y militares que se lleva a cabo en estos espacios. Recordemos que el pasado 10 de enero del año 2019 fue ratificada la investidura del presidente constitucional y además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en estos momentos está acompañado por la primera combatiente Cilia Flores, así como también el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Hernández Dala, el mayor general, Iván Hernández Dala, acompaña también al jefe de Estado venezolano en lo que será este ascenso de 375 profesionales y militares de la Guardia de Honor Presidencial, así como también de la dirección general de contrainteligencia militar que se llevará a cabo en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte. Tiona está ahora los honores militares al comandante en jefe a cargo de la banda de guerra de la Academia del Ejército Bolivariano, ubicado acá en Fuerte. Tiona en compañía de los comandantes generales de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante estos días hemos visto estos importantes actos de ascensos de estos hombres y mujeres leales al servicio de la patria y cobra especial énfasis en estos momentos cuando nuestro país es agredido desde el exterior, no faltarán las agresiones, así lo decía el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y en estos momentos amerita mayor compromiso, mayor lealtad a la postura de cada uno de estos hombres y mujeres al servicio de la patria. La banda de guerra, como les comentamos, de la Academia Militar del Ejército Bolivariano recibe en estos espacios al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya veíamos anteriormente al ministro para la defensa, así como también al comandante estratégico operacional, participando en los distintos actos de ascenso que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, acá en Fuerte Tiuna, serán ascensos, serán ascendidos oficiales desde el grado de coronel, oficiales superiores, subalternos, así como también la tropa profesional. Son ascensos al grado inmediato superior, lo que ustedes estarán apreciando a través de... Vamos con información de último minuto a Fuerte Tiuna, en Caracas. Adseato de presencia en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, el ciudadano general en jefe, Vladimir Pradino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, los ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano Iván Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, efectuado en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, recordemos, ascienden trescientos setenta y cinco profesionales militares de la Guardia de Honor Presidencial y de la DGCIN, oficiales superiores en los tres grados. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el ciudadano mayor general Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, se complacen en darle la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy en este significativo acto castrense, con motivo del ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General contra Inteligencia Militar. Acto que se elegirá de acuerdo al siguiente programa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, con la voz del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todo el personal a entonar las gruerosas notas de nuestro himno nacional con verdadero fervor patrio. Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Acabas en años cuando despierta el pueblo. Atención de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Con la voz del comandante supremo y eterno de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Atención de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! Pensamiento del Libertador El premio del mérito es el acto más augusto del poder humano Simón Bolívar Discurso de la instalación del Consejo de Estado de Angostura El primero de noviembre de 1817 Pensamiento revolucionario El arma más poderosa que puede tener un soldado Es la conciencia de la patria Hugo Chávez Patio de Honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 14 de junio de 2006 Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto A cargo del ciudadano Teniente Coronel Juan Manuel Lugo Rivera Comandante del Batallón de Seguridad Número 2 General de Brigada Manuel Manrique De la Brigada Guardia de Honor Presidencial Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el exequivo Nace en el exequivo A Bolívar y a Chávez rendimos memoria En la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Adelante Solicito su autorización Para dar inicio al acto con motivo Al ascenso del personal de oficiales Y tropas profesionales Adscritos a la Guardia de Honor Presidencial Y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar Muy bien En primer lugar Quiero aprovechar Esta solicitud de permiso Para felicitar A cada uno de ustedes A las oficiales A los oficiales Y a todo el personal De la tropa profesional De la Guardia de Honor Presidencial De 200 años de existencia Y de la Dirección General De Contrainteligencia Militar Por su ascenso del día hoy Bien merecido Al frente de todas sus funciones Militares Institucionales Y en el cumplimiento pleno De sus deberes Y felicitar de manera muy especial A la familia A la esposa Al esposo A los hijos A la hija A la madre Y al padre Es una fiesta De la familia militar Autorizado Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el seguido A Bolívar y a Chávez Rendimos memoria En la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado Ascensos E imposición De presillas Y capona Al grado De coronel Y capitán Coronel Rodríguez Bautista Dennis Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Vemos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el seguido Nace en el seguido A Bolívar y Chávez Rendimos memoria En la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes Mi comandante en jefe Permiso para recibir Las presillas Y caponas De coroneles Y capitanes De navío Presillas y caponas Por parte Del comandante En jefe De la fuerza Armada nacional Bolivariana Recordamos Es el acto De ascensos Al personal Profesional Militar De la guardia De honor Presidencial Y de la dirección General De contra Inteligencia Militar Asciende Entre 175 Profesionales Militares De la guardia De honor Presidencial Y del Digecín Importante acto Al que asiste La familia Es el ascenso Los oficiales Desde el grado De coronel Oficiales Superiores Subaltemos Y tropa Profesional En los grados De coronel Y capitanes De navío Ascienden 16 Coronel Viloria Álvarez Carlos Alberto Como mayor Y capitán De corbeta 24 Estos como Oficiales Superiores Coronel Lara Carrillo Wilson Alexis Capitán De navío Chaparro Chaparro Anduesa Crichel José Capitán De navío Sojo Reyes Héctor Luis Capitán De navío Díaz González Franklin José Capitán De navío Valdivieso Aguilera De Elis Salvador Coronel Acosta Figueroa Hernán Miguel Coronel Bellorín Pereira Aníbal Rafael Coronel Colmenares Moreno Mayrilín Coronel Solórzano Ana Josefina Y Al grado De teniente Coronel Capitán De fragata Teniente Coronel Díaz Rosario Kenia Antonio Leales Siempre Buenas tardes Mi comandante En jefe Permiso Para recibir El grado De teniente Coronel Y capitán De fragata Oficiales Superiores Teniente Coronel Y capitán De fragata 22 Profesionales Militares Teniente Conoquel Camacaro Martínez Pablo José Teniente Coronel Cova Franquines Eduardo Jesús Teniente Coronel Serpa Paredes Tito José Teniente Coronel Colmenares Polanco Simón José Teniente Coronel Morillo Benítez Bellanira Del Valle Teniente Coronel Gallardo Gutiérrez Orlando Capitán De fragata Romero Colmenares Gary Fernando Capitán Capitán De fragata Sánchez Ayala Gustavo Alberto Teniente Teniente Coronel Espinosa Hurtado Roger Teniente Coronel De Abreu Dos Reis Dennis Teniente Teniente Coronel Perdomo Olivo Yip Vladimir Teniente Coronel Arcia Medina Jorge Luis Teniente Coronel Obregón Gutiérrez Freddy José Teniente Coronel Gómez Benavides Cirilo Alfonso Teniente Coronel Fuentes Millán Arquímedes Teniente Coronel Pérez Bellorín Miguel Antonio Teniente Coronel González Machado Edson José Teniente Coronel Malaguera Hernández Leonardo César Y el Teniente Coronel Alemán De Lima Jesús Rafael Al grado De Mayor Y Capitán De Corbeta ¿Sabes? Vive La Patria Sigue Independencia Y Patria Socialista Viviremos Y Venceremos El Sol De Venezuela Nace En el Esequibo Leales Siempre Traidores Nunca Mi Comandante En Jefe Buenas Tardes Buenas Tardes Permiso Para recibir El Grado De Mayor Y Capitán De Corbeta Autorizado Mayor Arteaga Cuadros Jonathan Mayor Cobabejarano Ramón José Mayor Díaz De Andrade Miguel Eduardo Mayor Mayor Lozano Delgado Miguel Ángel Mayor Delgado Hernández Richard José La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es una expresión del poder del pueblo Mayor Elvis Rosales Yancarlo En Jefe y Presidente Constitucional En Reiterados Actos Ha llamado A la Unidad De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mayor Pérez Marcano Berluís José Mayores Niveles De Unión De Compromiso Con el Pueblo De Compromiso Con la Patria Así lo ha dicho El Comandante En Jefe Del Cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moro Mayor Rodríguez Cabello Luis Felipe El Comandante Chávez Se formó En la lucha En la entrega En la solidaridad En los valores Que marcan A un ser bueno En la construcción De la patria Grande De la patria De Bolívar Patriotismo Antiimperialismo Y Bolivarianismo Definen a estos Hombres Y Mujeres Formados Mayor Labrador Briseño Iván Enrique Con disciplina Y moral Enfrentan Este tiempo Histórico Por la continuidad De la revolución Bolivariana Mayor Pinto Arangune Luis Eduardo La Guardia De Honor Presidencial Tiene como misión Prestarle al presidente Y a sus familiares La seguridad Custodia Protección Y demás garantías Necesarias Para su libre Desenvolvimiento Mayor Parodio Serrano Merier Clarita Esta unidad Goza de Independencia Administrativa Y financiera Con esta información En este importante Acto De ascenso De 375 Profesionales Militares Vamos a devolver El contacto Adelante De inmediato Nos trasladamos Al teatro De la academia Militar En Fuerte Tuna Veamos Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Ezequivo Nace en el Ezequivo A Bolívar y a Chávez Rendimos memoria En la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes Mi comandante en jefe Buenas tardes Permiso para recibir El grado de primer teniente Y teniente de fragata Autorizados Primer teniente Urbina Magallanes Escarle de los Ángeles Primer teniente Suárez Valero Juan Pablo Primer teniente Flores Materano Argenis Primer teniente Hernández Montilva Luis Primer teniente Peroso Dierche Yetzibel Primer teniente Rodríguez Castillo Andrés Primer teniente Tobar Cabrera Daniel Primer teniente Primer teniente Bencomo Vázquez Benmil Primer teniente Hurtado Flores Nerio Primer teniente Ordoñez Villadiego Rainer Primer teniente Primer teniente Camargo Molina Luis Primer teniente López Da Silva Alejandro Primer teniente Brito Mendoza Luis Primer teniente Primer teniente Contreras Parra Edwin Primer teniente Arrieche Sánchez Jason Primer teniente Valdez Aponte Marbelis Primer teniente Olivera Torres Olivera Torres Guayala Eugenia Primer teniente Osorio Vázquez Quintner Primer teniente Primer teniente Sarmiento Barroeta José Franz Quisico Primer teniente Montana Carrillo Atzel Primer teniente Quiroz Angelini Gizzi Teniente de Fragata Fuen Mayor Ferreira Jacqueline Betania Teniente de Fragata Rondón Amundaray Gregorio Teniente de Fragata Soto Casanova José Teniente de Fragata Rejón Crespo Gerson Teniente de Fragata Alfonso Solorzano Abrán Teniente de Fragata Rivas Rojas Yolfer Teniente de Fragata Huérfano Hernández Jefferson Teniente de Fragata Crespo Chávez Millángela Teniente de Fragata Pisa Ferrato Frías Orlando Teniente de Fragata Romero Naranjo Ángel Alonso Teniente de Fragata Briseño Villa Jesús Teniente de Fragata Borges Arevalo José Jonathan Ahí tenían parte del acto de ascensos de la Guardia de Honor Presidencial y también de la DG5 De inmediato volvemos al teatro de la Academia Militar en Fuerte Tijuana, veamos Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Permiso para recibir la jerarquía Sargento Mayor de Tercera de la Fuerza Armada Nacional Autorizado Continuamos Desde el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano De la Fuerza Armada Nacional Bolivariano en este ascenso de tropa profesional Sargento Mayor de Tercera Esta jerarquía de 53 profesionales militares que a esta hora reciben esta imposición de presillas y caponas Por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros Como parte del compromiso con la patria en defensa de la nación Sobre todo para garantizar la paz en el país El ministro para la defensa y general en jefe Vladimir Padrino López se lo reiteraba Para obtener estas jerarquías a los militares se les evaluó el aspecto intelectual, físico y moral Así como la lealtad a la patria, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Carta Magna Sagrada Al libertador Simón Bolívar Al legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Así como también al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros En los tiempos que estamos viviendo de asedio contra Venezuela Nosotros los hombres y mujeres de armas Estamos llamados y decididos a sacar nuestras armas Y salir a defender la soberanía nacional Palabras textuales del ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López Recordemos que se realiza esta jerarquía, este ascenso a tropa profesional En los grados de sargento superior, sargento ayudante, sargento mayor de primeras, sargento mayor de segunda Y en esta oportunidad, sargento mayor de tercera De 375 profesionales militares que ascienden a los grados superiores inmediatos Entre ellos también capitanes y tenientes de navío Primeros tenientes y tenientes de fragata Oficiales subalternos Así como también oficiales superiores, coronel y capitanes de navío Teniente coronel y capitán de fragata Y mayor y capitán de corbeta En esta oportunidad tienen ustedes, pueden observar el ascenso de los sargentos mayor de tercera En esta oportunidad se trata de 53 hombres y mujeres al servicio del país La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la expresión más pura del poder del pueblo en armas Quienes además han garantizado la estabilidad en el país Es importante destacar que han sido hombres y mujeres leales Con la moral en alto, garantes de la paz, la estabilidad democrática Apegados a la Carta Magna Con una altísima conciencia política Dispuestos a defender el territorio nacional en cualquier escenario Cabe mencionar que en nuestro país existen 8 regiones estratégicas de defensa integral Así como también 24 zonas de defensa integral El lema en la actualidad, leales de siempre traidores Nunca consigna llevada en los distintos escenarios En las distintas movilizaciones y marchas Patriotas, marchas por la lealtad Que ha encabezado el jefe de Estado venezolano Fortalecer el poder defensivo nacional Así como la unión cívico-militar Es necesario, es elemental Para proteger y garantizar La independencia, la soberanía y la paz nacional en la actualidad Así como también incrementar Y mantener el apresto operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para la defensa integral de la nación Estas marchas militares Se evidencia además de la apuesta En completo apresto operacional Y capacidad ofensiva De las unidades militares acantonadas Es lo que ha permitido además Mostrar de que están hechos Estos oficiales militares Que reciben estos ascensos Y vaya que merecido La oportunidad de que cuente Con la presencia del presidente constitucional Nicolás Maduro Como garantía de la estabilidad En los próximos días Ante una derecha venezolana fracturada Ante una derecha venezolana Que ha protagonizado escenarios de violencia Y que ha sabido el pueblo venezolano Y además la unión cívico-militar Elementar para enfrentar Cualquier acto de desestabilización En la nación Y es que la defensa integral No solo se ejecuta En la lucha armada Sino también en la lucha no armada Cualquier ciudadano puede garantizar La paz en el país Eso lo reiteraba El comandante estratégico operacional Y almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo También estas distintas provocaciones Desde el exterior Han hecho más fuerte Al cuerpo castrense Y alerta máxima Ha pedido el presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Máxima alerta Máxima unión cívico-militar Ante la conspiración golpista Que fue derrotada En días pasados En el mes de abril Porque se impuso La conciencia del pueblo venezolano Ante el golpismo criminal La unión cívico-militar En el país Es inquebrantable Ha dado al inicio del acto En el teatro La Academia Militar Del Ejército Bolivariano Sus más sinceras palabras De felicitaciones El jefe de Estado venezolano A estos hombres y mujeres Y a los familiares Por la forma valiente Y de enorme sabiduría Con la que han conducido Estas derrotas Y también Estas escaramuzas golpistas También ha insistido En la necesidad De que tiene Que haber justicia Para que haya paz En la nación Y eso ha sido garante El cuerpo castrense En el país También Recientemente Nuestro país En este año 2019 Hemos podido Evidenciar La participación De estos hombres También De los ejercicios Cívico-militares Anacarina Rote Que ha sido Una respuesta integral A los ataques Del imperio Y que además Han permitido Ofrecer una mayor Protección A los servicios Estratégicos Del país En esta oportunidad La guardia De honor presidencial Ha sido La encargada De brindar La seguridad Al presidente Constitucional Y a sus familiares Una guardia De honor presidencial De más de 200 años Que es símbolo De lucha De resistencia De disciplina De lealtad Con la fuerza Armada nacional Bolivariana Ha permitido En estos tiempos En la actualidad De resguardar Los servicios Estratégicos En el país También En Venezuela Entre el 10 Y el 15 De febrero Se realizaron Ejercicios militares Soberanía 2019 En el contexto De lo que fue La celebración De los 200 años Del discurso De angostura En el mes De febrero Pero un dato De interés Que cobra Especial énfasis En estos actos De ascenso Al personal Profesional De la guardia De honor presidencial Y también De la dirección General de contra Inteligencia Militar Ha sido O es Que en el plan De la patria 2019 2025 Está contemplado El fortalecimiento Del poder militar En nuestra nación Como única vía Para mantener La paz La fuerza armada Nacional Bolivariana Además Ha preservado La paz En esta nación Soberana Ha sido además Garante De la integridad Territorial Inexpugnable La fuerza armada Nacional Bolivariana No debe dormirse Jamás Debe estar Siempre lista Serena Fuerte Poderosa Segura De que estamos En el lado Correcto De la historia Tenemos La razón Constitucional Histórica Para la defensa De nuestro pueblo Lo ha dicho El jefe de estado Venezolano Nicolás Maduro En actos Pasados Y también El comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Fue el que Refundó La fuerza armada Nacional Bolivariana La hizo Cercana Al pueblo Permitió Esa unión Unión cívico Militar Elemental La guardia De honor Presidencial Se remonta A la compañía De úsares Del libertador Simón Bolívar De la guerra De independencia La guardia De honor Presidencial Está integrada Hoy por los Cuatro componentes De la fuerza armada Nacional Bolivariana Y organismos De seguridad Ciudadana Comandada Por un oficial General Esta unidad Cuenta con todo El material Para cumplir Todas sus funciones Además goza De independencia Administrativa Y financiera Dependiendo Funcional Y organizativamente El comandante En jefe Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Además fue elevada De regimiento A brigada Y le fueron incorporadas A su equipo Orgánico Blindados Provenientes Del batallón De tanques Allada Tiene como misión Fundamental Prestarle Al presidente De la República Y a sus familiares Inmediato Seguridad Custodia Protección Servicio De inteligencia Y demás garantías Para su libre Desenvolvimiento Proteger al presidente En todas Las actividades Privadas O públicas Dentro De la nación O en el exterior Ha sido además Un acto Importante Un acto Con profundo Humanismo De estos hombres Que han sido formados Sobre todo Al servicio Del pueblo Venezolano Una fuerza Armada Nacional Bolivariana Que ha sido Referencia En el mundo Entero Y como compartíamos Con ustedes Venezuela Es sinónimo De resistencia De lucha Y de libertad En los hombres De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Vive El espíritu Revolucionario De Bolívar Y la fuerza Indómita De Huaycaipuro Y del comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Esta nueva independencia La que ha llamado El jefe de estado Venezolano Nicolás Maduro Se trata del derecho A ser libres A la paz A la cohesión A la unión máxima Una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ajustado A los tiempos Actuales Disciplinada Obediente Al comandante En jefe Y sobre todo A la constitución De la república Bolivariana De Venezuela En los valores Del libertador De la democracia Una fuerza armada Nacional Bolivariana Protectora De los derechos Del pueblo Y es en batalla Diaria Hombres y mujeres Que se encuentran Dando la lucha Por consolidar La independencia Definitiva En este siglo Ante la provocación Contra Venezuela Es lo que se vive A esta hora Desde el teatro De la academia militar Del ejército Bolivariano Más adelante Más información Que ofrecer Bienvenidos a un nuevo Contacto en directo De inmediato Nos trasladamos Al teatro De la academia militar En Fuerte Tiuna Continuamos Desde el teatro De la academia militar Del ejército Bolivariano En Fuerte Tiuna En este importante Acto de ascensos Al personal profesional Militar De la guardia De honor presidencial Y de la dirección General De contrainteligencia Militar 375 profesionales Militares Que reciben Este ascenso De la mano Con el presidente Constitucional De la República Bolivariana Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros En esta oportunidad En la jerarquía El ascenso A sargento Primero De 128 oficiales Quienes están presentes En compañía De familiares Podemos reiterar Para ustedes Que se trata Del compromiso De por vida Con la patria Con el país Y también El respaldo Al jefe De Estado Venezolano Quien ha sido Reconocido También El pasado Mes de enero Por el cuerpo Castrense Importante Detallar Que ha marcado Este acto También Esta imposición De presillas Y caponas A estos oficiales En este ascenso De oficiales Desde el grado De coronel Oficiales superiores Subalternos Y tropa profesional Y ascensos Al grado Inmediato Superior Que está Protagonizado Por el presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Monos En compañía Del ministro De poder popular Para la defensa General en jefe Vladimir Padrino López Y el comandante Estratégico Operacional Almirante En jefe Remigio Ceballos Hichazo Así como también Los comandantes Generales Y los distintos Componentes Que conforman La fuerza Armada Nacional Bolivariana En el teatro De la academia Militar Del ejército Bolivarano Están alrededor De mil personas Presentes En este acto Por demás Emotivo Y además Gratificante Para cada uno De estos hombres Y mujeres Que han entregado Su vida A la patria Que han entregado Su vida Además Al servir Al pueblo Con una entrega De humanismo Así como también De humildad De justicia Social Y con la visión Con la dirección Justamente De esta patria Inexpugnable Y de una patria Soberana Ante Las agresiones Externas Desde Estados Unidos El presidente Nicolás Maduro Se ha mantenido firme Ante cualquier intento De desestabilización No han faltado Las agresiones Desde Estados Unidos Específicamente Por el gobierno De Donald Trump Sin embargo Hoy más que nunca El compromiso Es la dignidad Higno de la guardia De honor presidencial Letra del capitán Víctor José Higuera Castellanos Música Del sargento segundo José Antonio Maldonado Interpretado Por todo el personal Asistente al acto Bajo los acordes De la banda marcial De la unidad Dirigidas por el sargento Supervisor Carlos González Carlos González Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música Participación de haber concluido el acto Chávez vive ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe le informo que el acto con motivo al ascenso del personal de oficiales y tropas profesionales Adscritos a la guardia de honor presidencial y a la dirección general de contrainteligencia militar Ha concluido Reitero mi mensaje de agradecimiento Como ser humano en primer lugar Como hombre del pueblo que soy Obrero de nuestro pueblo Que por orden del comandante Chávez y voluntad del pueblo He sido y soy presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y desde el primer día En que asumí Por orden de nuestro comandante supremo Hugo Chávez La presidencia Desde el primer día que me juramenté como presidente electo por voto del pueblo en el año 2013 Y ahora en el año 2019 Desde el primer día He contado con el apoyo, el respaldo, la protección para mí, para mi familia Y para el Estado venezolano De esta poderosa familia militar De la Guardia de Honor De la Casa Militar De la República Bolivariana de Venezuela Juntos Hemos pasado caminos Mil caminos juntos No puedo olvidar de mi memoria y de mi mente Aquel 4 de agosto en la avenida Bolívar Del año 2018 Donde intentaron asesinarme Con vistos y confesos están todos los autores materiales Que logramos capturar Gracias a la labor de la DGCIN Y de la SEBIN Labor profesional impecable Hoy sabemos como se preparó en Colombia El atentado para asesinarme ¿Quién lo financió? Pusieron varios millones de dólares Y de esos millones de dólares no se sabe en donde terminaron Porque se los apropió Un señor llamado Julio Borges Deben saberlo ustedes Inmenso escándalo de corrupción que hoy hay Sobre toda esa oposición golpista En Badurna a todos Se han robado millones de dólares Y el proyecto para asesinarme Que se ejecutó el 4 de agosto Costó varios millones de dólares Se habla de 20 millones de dólares Y apenas le dieron unos miles A los tontos útiles Criminales que mandaron a poner la bomba Y operar los drones Unos miles de dólares El resto de los millones se quedaron en Bogotá En manos de este diputado Criminal Homicida y asesino Que aspiro más temprano que tarde Tenerlo en las cárceles venezolanas Juzgado como debe ser Por la justicia venezolana 4 de agosto La casa militar no titubeó ni un segundo No dudó ni un segundo En salir adelante A protegerme y a protegernos Porque el plan para asesinarme No solamente Aunque era dirigido Al presidente de la república También incluía el asesinato De todo el alto mando militar Y con ese potencial de bombas Hubiera sido una masacre Gracias a Dios Nuestro señor Nuestro padre celestial Puso su mano Protectora Y la chinita A la cual Por regalo de ustedes Yo había invocado Su protección Minutos antes Estoy seguro Nuestra señora De la chiquinquirá Nuestra chinita Puso su mano Y milagrosamente Todos Salvamos nuestra vida Salvamos la paz De la república Y la casa militar Pasó una de las pruebas Más grandes En 200 años Que haya pasado Esta casa militar Muchas gracias Muchachos y muchachas Por su coraje Su profesionalismo Su valentía Su moral La casa militar Es una escuela Una buena escuela De moral De disciplina De organización De trabajo Una buena escuela De lealtad Nuestro comandante Hugo Chávez Refundó La casa militar Y sembró valores De dignidad De honestidad De disciplina máxima De servicio al pueblo De amor al pueblo Muchos de ustedes Trabajaron directamente Con nuestro comandante Supremo Y saben Y saben El amor infinito Que profesaba Todos los días Nuestro comandante Por el pueblo humilde Por el pueblo de Venezuela Mayor general Hernández Dala Jefe De la casa militar Y del Dejecin Bueno En esta etapa Que se abre 2019 2025 Hagamos que nuestra Casa militar Cada vez más Se forje En los valores Del amor A la patria Del amor Al pueblo humilde De compromiso total Con la revolución Bolivariana De disciplina Obediencia Subordinación Y de lealtad Absoluta Con la patria Todos los días Todos los días Lealtad máxima Vigilancia máxima Junto a nuestra Fuerza Armada General en Jefe Quiero agradecer A todo el alto Mando militar El Estado Mayor Superior Porque han venido A acompañar Y A engalanar A dignificar Este tremendo acto De ascenso Al general en jefe Vladimir Padrino López Al almirante en jefe Remigio Ceballos Y Chazo A los comandantes Generales del ejército De la Armada La Aviación La Guardia Nacional Bolivariana La Milicia Nacional Bolivariana Al jefe del Estado Mayor Del Comando Estratégico Operacional Y gratificarles mi mensaje Máxima unión y cohesión De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Guardia en alto Frente a las agresiones Y conspiraciones Del imperialismo norteamericano Máxima lealtad Para seguir regalando A nuestra patria La mayor suma De felicidad social Para seguir regalándole a nuestra patria La paz necesaria La estabilidad política La estabilidad social necesaria Para avanzar Superar los problemas Y seguir nosotros Soñando y construyendo La Venezuela Potencia Que es nuestro sueño Y será nuestro destino Los felicito a todos ustedes Vayan a celebrar Familia militar Familia militar buena Y hermosa Que Dios bendiga La Casa Militar Que viva la Casa Militar Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hasta la victoria siempre Leales siempre Traidores nunca Muy bien Adelante pues Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo A Bolívar y a Chávez Rendimos memoria En la fe Su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Ni comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado Muy bien De esta manera Culmina este importante Acto de ascenso Con las palabras El comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Quien ha además Agradecido La lealtad De la guardia De honor presidencial La Casa Militar No dudó en protegerme El pasado 4 de agosto Del año 2018 Ante el magnicidio En grado de frustración De esta manera Despedimos esta transmisión Agradecemos a Graya Cacela Por la información Desde Fuerte Tiunas Y vamos a despedir Este contacto en directo